Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los recursos renovables y no renovables. Los recursos naturales son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa. Materias primas, minerales, alimentos o indirecta en forma de servicios ecológicos, ciclos biológicos, oxígeno, paisaje. Recursos renovables. Son recursos que sí es posible volver a obtener o regenerar, como algunas plantas y animales, siempre y cuando no extingamos las especies. Un recurso renovable es un recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. La radiación solar, las mareas, el viento son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo. Los recursos renovables también incluyen materiales como madera, papel, cuero, etc. Si son cosechados en forma sostenible. Algunos recursos renovables como la energía geotérmica, el agua dulce, madera, biomasa, deben ser manejados cuidadosamente para evitar exceder la capacidad regeneradora mundial de los mismos. Es necesario estimar la capacidad de renovación, sostenibilidad de tales recursos. Recursos no renovables. Un recurso no renovable es considerado como un recurso natural el cual no puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidas mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Se denominan reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. El valor económico, monetario, depende de su escasez y demanda y es un tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético de su localización y explotación. Por ejemplo, si para extraer el petróleo de un yacimiento hay que invertir más energía que la que va a proporcionar, no puede considerarse un recurso. Como es también el carbón y la madera. Algunos de los recursos no renovables son el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea. Siempre que sean acuíferos confinados sin recarga. Espero te haya gustado este tema y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!